Y cierro mencionando las fases, importación viral, en donde hay unas decenas de casos que pueden llegar a transmitir hasta la primera generación de contacto, del caso importado a su primer contacto, escenario dos, transmisión comunitaria, donde ya hay transmisión de un primer contacto al siguiente contacto y varios otros en sucesivas cadenas de transmisión, pero todavía se presentan centenas de casos en forma parchada geográficamente en pequeños grupos. Y finalmente, transmisión diseminada o epidémica, en donde ya no es posible tener la trazabilidad, el seguimiento de las cadenas de transmisión y ya hay una afección en varias regiones simultáneamente del país. En esos momentos, en particular en el escenario dos tardío y en el escenario tres, el reto principal, el reto principal, no que el único, pero el principal es lograr atender a todas las personas que requieran una asistencia médica avanzada, específicamente hospitalización y posiblemente respiración asistida, ventilación mecánica asistida, como se conoce médicamente, y no que se saturen las unidades de salud con el volumen muchísimo mayor que representan el 80 por ciento de las infecciones que se van a curar espontáneamente por efecto del sistema inmune. Lo que vemos en varios de los países que ahorita enfrentan el momento más importante de la epidemia, específicamente la región de Europa occidental, es que aquellos lugares donde hay saturación dependen mucho de la sobredemanda que representa el volumen más grande de pacientes, los que tienen síntomas leves y que podrían mantenerse en una observación indirecta, a distancia, en sus domicilios, sin necesidad de acudir a las unidades de salud. Y quienes sí tienen la necesidad de ser evaluados y de ser cuidados de manera específica, que son las personas adultas mayores, deberían tener los espacios en las consultas, en los servicios de urgencias y, por supuesto, en los hospitales para ser atendidos. Y estos representan un porcentaje muy significativamente menor, acaso el cinco por ciento de las personas que presenten enfermedad.